El BNS Ballet Nacional Sodre, bajo la dirección artística del maestro Igor Llebra, presenta La Viuda Alegre, una obra divertida, despreocupada y reverente. Coreografía Ronald Hynd, música Frank Lehar, con la participación de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Director musical invitado Enrique Carrión Robledo, La Viuda Alegre, una delirante comedia de enredos amorosos. Del 28 de junio al 8 de julio en el Auditorio Nacional del Sodre. Patrocinan Pronto, Banco República, Antel, Banco de Seguros del Estado, Blue Cross & Blue Shield de Uruguay, UCM y Bukebus. Entradas desde 60 pesos en venda anticantel y boletería del Auditorio Nacional.